Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de alistar Libero y empecemos por el requisito de guerra en tres versiones, español, latino e inglés, justamente por el orden citado. ¡Gracias por ver el video! El baile, vamos a las habilidades, empecemos por la Q, la W, la E y la R. La muerte, el récord o la recuperación. Quiero dejar claro que este último apartado es una opinión puramente personal y no tiene que ser relevante hacia vuestra opinión o vuestra futura compra. Bueno, no sé muy bien qué comentar de estas skins, es decir, a aquellos que os guste el fútbol quizás le veis un potencial que yo no le veo, ya que yo no soy amante de este deporte. Así que a mí sinceramente no me gusta, pero para aquellos que lo más probable es que os guste el fútbol, pues quizás le encontréis un gusto que, como ya he dicho, yo no. Espero que os haya gustado, si es así no es en darle a me gusta, compartir, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo.